y ahora un boletín informativo de por noticias mantienen cuatro provincias en alerta amarilla y aumenta 14 en alerta verde por posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas así como inundaciones urbanas y repentinas en verde continúa valverde monte cristi centenares de personas accedieron este martes al aeropuerto de la ciudad haitiana del escallé al suroeste y causaron destrozos en las instalaciones de la terminal en al menos una aeronave que estaba en el lugar leonel fernández afirmó que la desunión ha llevado a américa latina a convertirse en una región irrelevante en la política mundial amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com voz informativa rafi rafael para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro whatsapp 829 682 63 95 mor noticias informamos diferente